Una vez que hemos grabado una serie de videos, quizás necesites acceder a ellos y para acceder a ellos puedes hacerlo visitando loom.com. Si no cerraste sesión, pues te va a abrir tu escritorio. Si cerraste la sesión o estás en otra computadora, vas a tener que ingresar con tu usuario y contraseña. Bien, yo tengo abierta la sesión y aquí puedo visualizar mis videos. Tiene dos pestañitas en la parte del menú y en la parte izquierda donde dice My Videos. Desde ahí vas a poder acceder a todos los videos. Van a estar de forma desorganizada. Tienes que elegir el que quieras compartir. Por ejemplo, este es el último video que realicé. Si lo quiero compartir de una forma fácil, aquí abajo puedes ver un icono. Si le doy clic ahí, automáticamente puedes ver que aparece aquí en medio un mensaje que dice enlace copiado. Bueno, pues si ese enlace lo comparto o lo pego en cualquier sitio web, lo envío por un correo, la persona puede acceder de esta manera. Se va a abrir la ventana, va a poder visualizar el video sin ningún problema. Otra forma de compartirlo es ingresando al video. Y aquí puedes ver en la parte derecha está el enlace. Puedes darle clic a copiar enlace. También tienes otras opciones de compartirlo. Puedes invitar a personas agregando su correo electrónico aquí. Y dándole clic a guardar. La persona va a recibir una notificación de que le ha llegado el video. También puedes compartirlo, pero con una contraseña. Esto es para ponerle como un paso extra más a la seguridad de ese video. La persona, cualquier persona puede recibir el enlace, pero solamente el que tenga esta contraseña va a poder visualizarlo. Así es que también puedes agregar el password para proteger tu contenido. Otra forma de compartirlo es aquí en la parte de abajo del video. Hay una flechita que dice share, compartir. Y aquí tienes varias opciones. Puedes copiar nuevamente el enlace. Puedes copiar el enlace, pero con un pequeño GIF que tiene una pequeña animación de unos segundos. Para que sea como más animado, puedes incluirlo en tus correos electrónicos. Tienes la opción de tomar ese código y insertarlo en un sitio web. Por ejemplo, en un artículo de tu sitio web. Puedes elegir el tamaño en que quieres que se visualice. Y simplemente das clic a copiar el código y ese código es el que puedes ir a pegar a tu sitio. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra opción tienes? Tienes la opción de compartirlo directamente en Twitter, en Facebook o ir directamente a compartirlo a tu correo. Si le das clic a compartir por Twitter, de esta manera es que se va a visualizar. Tú puedes editar el texto, pero no la URL. Estas son las maneras de compartir tu video una vez que ya esté grabado. ¿Ok? Recuerda, tienes un enlace. También puedes enviar ese enlace o notificación por medio del correo. Y además tienes la opción de agregar un password para hacer mucho más seguro ese video. Y que solamente las personas que tengan esa contraseña puedan acceder a él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!